Una esquinita del alma se me duerme acongojada y sueña con marineras que se quedaron calladas un poco en el corazón se me vive esta mañana porque siento que regresas mi chola blanca no tengo el don del milagro que detenerlo lo usará para que cuentes de nuevo historias de aquella casa para que encuentres sonido en la piedra y en la caña para que tejas tu copla mi chola blanca ya ves que es al revés que cuando tanto tiempo pasa más puro es el amor así tomado a la distancia me siento a descansar vienes a mi vuelas y pasas me siento a florecer en el jardín de tus palabras ya me atrapo este vals ya se ha salvado la mañana ya se acarameló, ya se endulzó tanta rutina regresa siempre así y enrédame en tu serpentina de sincopa y amor, quiero tu voz, amo tu voz los cholos hacen silencio, los cholos cuidan el alma cruzan tu puente y se van soñando con su quebrada y en la bruma del callao hay un zambo que te clama y hay un cajón que te sabe mi chola blanca yo no conozco Perú pero si tu voz serena yo sé con Javier Heró que el sueño recién empieza yo me senté junto a ti en una clara mañana y supe que te quería mi chola blanca ya ves que es al revés que cuando tanto tiempo pasa más puro es el amor así tomado a la distancia me siento a descansar vienes a mi vuelas y pasas me siento a florecer en el jardín de tus palabras ya me atrapo este vals ya se ha salvado la mañana ya se acarameló, ya se endulzó tanta rutina regresa siempre así y enrédame en tu serpentina de sincopa y amor quiero tu voz, amo tu voz el corazón se me vive a veces de madrugada cuando siento que regresas mi chola blanca el corazón se me vive a veces de madrugada cuando siento que regresas chabuca grande me mellan y ya y y y y y Gracias por ver el video.